Es el reloj del zorro en Bánica. Todavía se conserva muy bien, como usted podrá observarlo. Allá. Es el pueblo de Bánica. Un sitio precioso. Me encanta el clima, la temperatura es bastante calurosa. La tranquilidad es un pueblo que más adelante les voy a contar la historia. Por qué Bánica. Y sus gentes son muy, muy calurosas, yo podría decir. Precioso lugar. A todas las personas que les gusta conocer un poco de la historia, de la geografía, de nuestra cultura, de nuestra tierra, a veces en cuando ya se su escapaita. Para uno poder conocer más lo que es la belleza de nuestro país.